en primer lugar esto no enciende si no tiene la batería puesta pongo la batería batería puesta ahora si arranca me pongo a tato esto te explica en un minuto pongo el pin que no ha valido antes de despotricar con nadie mire tus palabras chaval este es un minuto todos los días están bien estos días ¡Gracias!